La decimonovena feria de La Panela está por celebrarse este próximo domingo 5 de marzo en las instalaciones de La Molienda Los Hernández. La asociación cooperativa de paneleros ACO Panela es quien está organizando este gran evento donde se tendrá mucha diversión familiar. El festival iniciará desde las 8 de la mañana y finalizará hasta las 7 de la noche. En todo el día usted podrá realizar diferentes actividades. Lo que es la gastronomía en general, estamos ampliando un poco más, pero lo que la gente siempre busca es la sopita de gallina, aquí en el campo, el churrasco, los chicharroncitos. También vamos a tener derivados de la caña de azúcar. Ahora pues estamos incorporando, acá le llamamos el chilate con nuégados. No sé si ya algunos tienen la idea, las chilaterías, ¿verdad? Es algo nuevo también que vamos a tener en la parte de la gastronomía. Comentarles que el día del evento también tenemos la música en vivo, que va a estar, bueno, todos los años muestra toda la manera de, como dicen los compañeros, innovar. Y queremos esta vez que todos nuestros turistas se queden con nosotros hasta tarde, así que vamos a tener también la presencia de una banda, que es la banda LL, ¿verdad? Que prácticamente estamos queriéndolo hacer por el transcurso de la tarde. También tenemos otra artista, ¿verdad? Que es Yulisa Ventura, que también va a estar con nosotros ese día. Aparte de algo, otros solistas que nos van a estar en nuestra franja, ¿verdad? Durante la mañana. La entrada para los adultos va a ser de un dólar, para los niños 50 centavos, y el parqueo va a costar un dólar. El verano es la época propicia donde las moliendas inician sus labores. Este proceso puede finalizar hasta el mes de junio. En ellas podemos observar cómo se produce el dulce de atado y otras dulces opciones que se obtienen de la extracción del jugo de caña. Este jugo pasa a estos enormes peroles, donde su cocción dura unas 8 horas aproximadamente. Luego pasa a batirse para enfriar y endurar un poco la miel, para verterlo en los moldes, donde se forma el tan conocido dulce de atado. Otro derivado son los deliciosos batidos, a los que se les puede agregar chocolate, semillas y más deliciosas opciones para tener ese sabor tan único. De nuevo, bienvenido. Esta es la casa de ustedes siempre, de la Molienda de los Hernández, y asociados a Copanela, que siempre hemos estado desde el inicio acompañando. Vamos a tener la oportunidad de ir también a ver el proceso. Pues es un proceso ya más moderno, ya más equipado, sin, digamos, perder nuestra tradición, nuestra forma de producir artesanal, que viene desde tiempos de la colonia. También tenemos una manera de producir un poco ya más, ya más con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, ya pues en condiciones mucho mejores. Las moliendas nos cuestan un poco más porque fueron construidas en la época de la colonia. Otro producto que se produce acá es el azúcar granulada. Lleva un proceso parecido al del dulce de atado. Pero ya es un poco más industrial. Todo esto podrá adquirirlo el día del evento, donde habrá mucha gastronomía elaborada con el dulce de panela, para que usted pueda deleitarse. El décimo noveno festival de la panela estará listo para recibirle y brindarle una experiencia única, donde conocerá una de las tradiciones que nuestros pueblos aún mantienen vivas. Recuérdelo el próximo domingo 5 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, en Molienda, Los Hernández. Para este es El Salvador, Brenda Granados.